Bambalé, bambambalé Bambalé, bambambalé Don't waste my time, get in line Tick-tack, tick-tack, que seguimos don't stop Si me vengo, se vienen detrás de mí Sé que quieren jugar, se le notan su mirar Dale, vama a disfrutar, que van a pedir ¿Qué nos ordenó el fin, la miñón? Servan más champaña, mujer y patrón Dale, vama a jugar Quiero ver si duran, no van a arme Sé que no va, get in line Me pueden mirar, pero no tocar Sé que no va, get in line Quieres jugar, to fuck, don't waste my time Pese a ser tembana de mí Si conmigo te quiere venir So when you come for me Don't waste my time, get in line Bambalé, bambambalé Me pueden mirar, pero no tocar Bambalé, bambambalé Don't waste my time, get in line Escúchame, dinero no Dinero a mí no me cambia Y de pequeña, ahí en el barrio Recimo viendo la nalga Me muevo al ritmo y a todos pongo a bailar Si estás cuida, yo me lo voy a robar Felicidad, no vamos a dar Pa' que tú sepas que no hay nadie más ¿Qué nos ordenó el fin, la miñón? Servan más champaña, mujer y patrón Dale, vama a jugar Quiero ver si duran, no van a arme Sé que no va, get in line Me puede mirar, pero no tocar Sé que no va, get in line Quiero jugar, ¿qué the fuck waste my time? Esa es esta embarana de mí Si conmigo te quiere venir So when you come for me Don't waste my time, get in line Bambalé, bambambalé Me puede mirar, pero no tocar Bambalé, bambambalé Con waste my time, get in line Con este amor, solo hay un sabor Pues no tengas vergüenza Dame de tu calor Y si solo conmigo, para ti no es suficiente No venga pidiendo, for second chances Sé que no va, get in line Me puede mirar, pero no tocar Sé que no va, get in line Quiero jugar, ¿qué the fuck waste my time? Esa es esta embarana de mí Si conmigo te quiere venir So when you come for me Don't waste my time, get in line Bambalé, bambambalé Me puede mirar, pero no tocar Bambalé, bambambalé Don't waste my time, get in line ¿Qué hay en yo?